Yo podría haberlo hecho mejor, vos podrías acercarte a mí Yo intuía que esto mi amor se rompía y esto es siempre así La verdad es que todo fue tan extraño, tan extraño al fin Vos buscando el polvo de Dios, yo debía parirme de aquí Y cada vez que pienso en vos, fue amor, fue amor Cada vez que pienso en vos, fue amor, fue amor ¡Gracias! ¡Gracias!